Hola amigos, mi nombre es Francisco Alfonso González, y hoy quiero hablarles sobre el proceso para sacar hechizos, para sacar demonios, para liberarse de maldicinas. Antes tenemos que saber cómo opera la mente, con información. Hay que informarse, hay que actualizarse con los conocimientos que hay dentro del campo metafísico y psicológico. Y con esas herramientas vamos a sacar hechizos, demonios y todo lo que esté ahí metido en nuestro subconsciente. Porque es ahí donde se graba todo. No es lo que el hechicero hizo, porque él no tiene ningún poder más que para hacer creaciones mentales y dejarlas puestas en tu subconsciente. Pero la autoridad de tener eso ahí, la tienes tú. Tú tienes la llave, como he dicho. Tú tienes el poder. Tú tienes el password. Tienes el código. Y solamente tú puedes permitir que eso permanezca ahí. Y solamente tú puedes sacarlo. Ok. Una vez que tienes la información, una vez que sabes cómo opera tu mente, es fácil. Entonces eso es muy simple. Puedes aprender técnicas para liberarte, para llegar a tu subconsciente. O simplemente tú mismo entrenas tu mente para sacar esas cosas de tu subconsciente. Simplemente con tres respiraciones profundas que hay. Estarás en un estado ya más receptivo para poder trabajar mejor con esas situaciones. No hay necesidad de larga sobre la meditación, ni una cosa ni la otra, ni que tomar esto, ni acá hay otro, ni la ceremonia esa de... Los que hacen los tipos esos, que al final de cuentas, pagas y pagas dinero y nunca te sacan nada. Ok. Ok. Una vez que tienes toda la información de tu mente, que solamente hay un poder, que no hay dualidad. Escucha bien. No hay dualidad. Cuando tienes tu mente centrada en el uno, y sabes que solamente hay un poder, entonces puedes sacar cualquier cosa de tu mente. Si todavía crees que existe el demonio, o alguna figura fuera de ti, que tenga poder para dañarte o perjudicarte o para hacerte la vida de cuadritos, entonces primero tienes que trabajar en ese conocimiento. Tienes que informarte. Tienes que averiguar. En mis libros que he escrito, lo dejo muy claro. Ahora, ¿de dónde vino, de dónde provino la idea de que existía un demonio, si no fue del mismo hombre que la creó? Pero eso es investigación. Eso tienes que hacerlo tú. Tienes que leer. Tienes que prepararte. Porque si no lees, si no te preparas, tu mente no puede estar receptiva a recibir las cosas nuevas. Lo que hay, los adelantos que existen. Y todo está, ahora que estamos en la era de la información, todo está ahí. Puedes averiguarlo en el mismo internet. Averigua todo. Investiga todo lo que existe, todo lo que ha existido, de dónde viene, del origen de todo. Pero, si no me crees, si no quieres creerme a mí, vete por otro lado, por otro camino, lee otras cosas, infórmate, averíguate. Pero vas a llegar a la misma conclusión que yo llegué, después de haber leído cientos y cientos de libros sobre el tema. Después de asistir a conferencias, a seminarios, a una cosa, a la otra. Después de haber pagado mucho dinero para liberarme de cosas que solo estaban en mi mente. ¿Comprendes? Nadie puede liberarte. Te estafan, te quitan dinero, pero nadie puede sacar nada. Solamente tú puedes hacerlo. Solamente tú tienes el poder, la llave, como he dicho. Solo tú puedes sacarlo de ahí. Cuando tienes la información, como he dicho, solo saca esa información. Hay algo muy poderoso que te voy a decir. Tú puedes ordenarle a tu mente subconsciente. Así como lo escuchas, tú le ordenas a tu subconsciente que saque información, que te traiga a los medios. Toda la información que exista en el cosmos, en el mundo, en los libros, donde quiera que esté, se la va a traer. Porque hay un enorme poder dentro del subconsciente para traer información. Si se recuerda la mente subconsciente no tiene espacio y tiempo. Lo mismo le da hace mil años o que dos mil años hacia el futuro y el presente. Ese poder existe dentro del subconsciente. Y el poder de traer información de cualquier parte del cosmos, donde quiera que esté, existe ese poder. Y el futuro tiene. Toma la decisión. Sé valiente. Porque se necesita un poco de coraje. Solamente eso. Ser valiente. Para echar toda la información mala, quitar toda esa información mala que tuvimos, que desde niño grabamos. Y que fue puesta ahí por, quién sabe quién. Ahora no es tiempo de echarle culpa a nadie. Si fueron tus padres, tus vecinos, tus amigos, o quien quiera que sea. Ya no es hora, ya no es tiempo para echarle la culpa. Ahora el responsable eres tú. En tener esa información ahí. Si te hicieron un mal, si te hicieron un daño, cuando estabas niño. Ya no es tiempo de echarle la culpa a nadie. Porque ya no puedes discernar. Pero si es tiempo de sacar esa información. Es tiempo de decirle, ya no más. No quiero que estés a él. No necesito esa información. Quiero sacar esa información de ahí. Y tengo la suprema autoridad en mi mente. Escucha, suprema autoridad en mi mente. Ninguna otra persona puede hacerlo. Si tú te expones a un hipnotista para que un hipnotista te ayude, podría crear graves problemas. Peores todavía. Yo no estoy diciendo que hay algunos expertos en ese campo de neumología que pueden ayudar a la persona. Tienes que ser una persona de mucho valor moral, de mucho conocimiento y de mucha experiencia para no dejar arruinada más bien a una persona tratando de remover cosas del subconsciente. Pero si tú lo haces, tú sabes cómo está organizado y tú vas a sacar lo que tú sabes que te está dañando a él. Esa información la puedes sacar tú mismo. Limpiar el subconsciente de eso. Y después empiezas a limpiar nueva. A poner nueva información. Poner nueva información en tu subconsciente. Lo que quieras hacer. Aprende esto. No lo digo yo, lo hayan dicho muchos sabios durante el muchísimo tiempo, desde hace cientos de años. El hombre es lo que piensa las 24 horas. ¿Oprendes? Tu vida es lo que has pensado a través de los años. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia tu pensamiento. Y enfócalo en lo que tú quieres crear. En sacar todos los problemas que tienes. Y poner esa información que tú quieres vivir. Lo que tú quieres hacer. Lo que tú quieres lograr. Tus éxitos, tus triunfos. Después hablaremos sobre resistencia. Porque toda esa información se convierte en una resistencia que se opune a lo que tú quieres lograr. Se llama resistencia. Y hay en libros escritos sobre eso. Hay mucha gente que ha hablado sobre eso. Resistencia. Resistencia a tener dinero, a ser felices, a encontrar el amor, a triunfar, a tener éxito. Está ahí. Es una resistencia. Se opone. Y no quiere dejarte pasar. ¿Por qué? Porque es información solamente. Escucha. Tu subconsciente no tiene sentimientos. No sabe si lo que tiene ahí es bueno o es malo para ti. Y aunque lo supiera, no le importa. Porque la función de él es solamente tener tu información y alimentar tu mente consciente con esa información que has tenido almacenada ahí durante los 60 años. Por eso te digo. Lo que tú quieras meter en tu subconsciente, sea bueno o sea malo, el subconsciente no se va a negar. Porque tú eres el director de la película. Tú eres el que maneja el mouse para meter información en tu subconsciente. El subconsciente puede traerte cosas dañinas, dolores y otras cosas. ¿Comprendes? Muy bien. Vamos a dejarlo aquí. El tiempo se agotó. Posteriormente estaremos hablando más sobre el subconsciente. Posteriormente estaremos hablando más sobre el subconsciente.